Sí, la verdad es que ha sido un día bastante bueno. Hacer 66 es menos, es bueno cada día. En este campo quizá que te permite un poquito más fallar desde ti, pues hay que estar acertado con el pad. Yo creo que estos dos días he hecho eso y con muchas ganas de jugar el fin de semana. En tu caso, vuelta perfecta, ¿dónde crees que está la clave? Bueno, creo que la clave está en los greens aquí. Como he dicho, desde ti este campo, aunque no le estés dando bien, también favorece a la gente que le pega fuerte, pero aunque no le estés dando muy acertado, te permite fallar y desde luego donde está la clave es en el acierto que tengas con el pad. Yo creo que estos dos días he estado certero con el pad, lo cual me hace muy feliz porque he estado unos meses un poco complicado con el pad. Pero bueno, intentar seguir estos dos días así, intentar disfrutar de fin de semana. Macho, toda la parafernalia, el hoyo 2, es de esas cosas, de esas situaciones que pueden cambiar una vuelta. Desde luego, hombre, ha sido un golpe bastante malo desde el tip, a que no nos vamos a engañar. He tenido suerte de que el Ryan Fox me ha encontrado la bola en el último momento, estaba empotrada. Y bueno, con lo que ha caído, pues he tenido suerte de tener los pies encharcados, he podido aliviarme un poco de donde estaba. Tampoco poca cosa, pero lo que me ha ayudado a poderla sacar cerca de Green y poder hacer a Prochipat. De hacer que es un 6 seguro a hacer un 4, pues ahí está la clave, yo creo. Y si se pudiera añadir la alegría, que es como una cosa complicada, o la satisfacción, casi nada más. Ese par que se haga allí que eligue el 2. Hombre, desde luego, porque es un momento en el que, bueno, voy jugando más o menos bien, estoy pegándole bien a la bola, no estoy comiendo errores. Es el primer error gordo que cometo y, bueno, pues el hecho de hacer 4 en lugar de 6, pues sí que hace que el momento de la vuelta siga, la motivación siga y ayuda a terminar quizá como he terminado. Y el pato, muy bien también, casi mejor caído. Muy bien, desde luego que el trabajo que he estado haciendo estas 5 semanas, como te dije ayer, la fuerza sobre todo, me está ayudando mucho a interpretar mejor las caídas. Y, bueno, y por lo menos quizá no meto tantos, tantos pads, pero sí que es verdad que los tiro mucho mejor y a la larga, pues como hoy, entran un par de ellos más. Te quitas un poco ese pánico, ¿no? Levantando a uno cuando... Sí, claro, te ayuda a no estar tan presionados de ti, ¿no? Porque cuando estás poco certero con el pad, pues te afecta quieras o no al juego largo, ¿no? Empiezas a intentar, bueno, la tengo que dejar más cerca, o tengo que dejar mejor el drive, o tengo que dejarme más opciones. Y al fin y al cabo, pues bueno, el hecho de patear mejor te quita un poco de esa presión y te has de jugar más relajado. Hablabas, perdón, de la que ha caído esta noche otra vez. Sí, sí. El campo lo ves un poquito más sencillo, pero igualmente ha aguantado muy bien. Sí, no, el campo en líneas generales está muy bien. La zona en la que yo estaba había charco porque eso no cuenta casi ni como campo. Pero bueno, el campo en general está muy bien. Los quienes hoy estaban bastante más blandos que ayer. Obviamente no ha soplado viento y ha caído mucho por la noche. Entonces, bueno, quizá los primeros hoy nos ha costado encontrar un poquito más el spin en los golpes a green. Pero bueno, la verdad que el campo está aguantando muy bien y espero que no caiga mucha más lluvia. Ayer decía Rafa que ahí fuera estaba esperando una gran vuelta. Mañana se espera sol, temperatura agradable, o sea, un buen día. ¿Crees que se puede hacer muy pocas? Hombre, desde luego, como he dicho varias veces en este campo, lo más importante o el factor determinante es el viento, ¿no? No tiene mucha protección de árboles, no tiene mucha protección de otras cosas. Y el viento es, yo creo, la única manera que tiene que defenderse. Y si dan bueno, pues bueno, pues yo creo que se pueden esperar vueltas bajas, sí. Gracias. Gracias.